¡Sola la campana! ¡Empiezan las emociones! Pantalón negro para Montesino, rojo para Jesús Danef. Pelea pactada a seis. Un duelo puede ser bisagra para dar el salto a nivel local. Para uno y otro, ya mete ya Danef. ¡Va con la derecha boleada! Un boxeador que siempre sale agresivo, pero permeable Danef. Todavía no tiró Montesino. Ahí va con el jab. Iremos repasando la historia de Montesino, que ya hemos insinuado en la apertura. Podemos empezar. En 2019 perdió por knockout técnico en dos vueltas con el cordobés José Acevedo. En San Francisco, provincia de Córdoba. Allí no pudo alzarse con los títulos argentino y sudamericano de la categoría ligero. Atención que metió linda derecha y cruz de izquierda a Montesino. Lo esperó a Danef y acertó. Dos menos para el nacido entreleu. Buen jab de Montesino. Deberá trabajar para meterse en la corta, Danef. Repetimos el concepto de la apertura. A pesar de perder con Ayrton Jiménez en Mar del Plata en su última presentación, Montesino tuvo una muy buena presentación. La actuación fue convincente. Ojo a las cabezas. Llegaba con un golpe bajo Danef. Se piden disculpas. Sigue la pelea. Queda medio round en la chique Danef. Ojo a los pies. Esperando Montesino. Buen gancho del chubutense que cierra con dos. Danef viene de ganarle al bonaerense Martín Rocha en Cañuelas. Rocha mañana en una pelea despareja enfrentará al mendocino Juan Carrasco. Suelto, salto, paso atrás. Nadie pega, suelto. Trabajando en la zona blanda. Montesino cruza arriba a la izquierda. Aguanta Danef. Lo obligó a recalcular Montesino. Salió agresivo Danef. Ahora piensa un poco más cada maniobra. Cuando quedan 30 segundos del primero. Llegando con el gancho Danef. Cruzando la izquierda. Atención que lo conectó a Montesino. Que de todas formas se reposicione. Suelta ya. Trabajando con la derecha, cerrando con el gancho Montesino. Buena mano ahí. En upper. Plena la residuada Danef. Para meter la última foto de la vuelta. Llega con la derecha Montesino. Cuando suena la campana. Pausa. En República Dominicana triunfo argentino. La victoria de Alberto Palmeta. Fácil. Knockout técnico en tres vueltas. Sobre el local Tomás Méndez. Segundo round. Y sale Achikard Danef. Perfilándose para meter en la corta. Buen jab de Montesino. Y cuidado Chearito. Porque llegó a la derecha de Danef. Y el mal paso de Montesino. Cuando acusa Marcelo González alguna que otra gotera. Que está mojando la lona. Y es un llamado de atención porque... Ese no empieza. Izquierda. Montesino que propone Schaub. No puede acomodarse a la pelea de Danef. Atención que cruzó linda. Izquierda arriba Montesino. Otra más. Está aguantando como puede Danef. Buena derecha abajo después. Del Chubutense que está hallando impactos claros, Sergio. Justo para encontrar el momento. Para colocar la descarga Montesino. Con su característica principal, Danef. Aguerrido y frontal. Es un boxeador extremadamente permeable. Pero aún así, nunca perdió por nocau, Danef. Mientras que Montesino tiene buenos números en definiciones categóricas. Bueno, de las ocho victorias, seis las logró antes del límite. Trabajando con el Schaub. Montesino. Pensante, sólido, seguro por ahora. Quiere Danef. Cruza a la izquierda y sale. Montesino. Esa es la zona de Chechu. A ver si puede meter ahí alguna mano contundente. Pero llega con el cross de derecha. Montesino. Atención que se prende en la ruleta Danef. Me parece más peligroso para el de rojo que para el de negro esos cruces. Pero, atención que está cortado y malamente Danef. Cuidado, que hay un corte bien feo, bien profundo. Intervino rápido el árbitro. Decíamos que en ese cruce tenía más chances de sacar partido Montesino. Y fíjese. Fueron a buscar al médico. Allí viene el médico. A su ritmo. Feo el corte, mucha sangre. A ver, estaría bueno observarlo. Están evaluando el corte. Es profundo, profundo. Allí, por encima de la ceja. Le dijo que no, ¿eh? Aparentemente no. Habría que ver si el árbitro entiende que fue producto de un golpe lícito. Vamos a ver lo que manifiesta el árbitro. Me gustaría... A ver ahí. ¿Y dónde está el cabezazo? No veo el cabezazo, ¿eh? A ver si podemos ver de vuelta la escena. A ver si acerca aquí el árbitro. Bien, amigos, de boxeo de primera. Fallo de este combate. Ganador por knockout técnico en el segundo asalto. De Treleud, en la provincia de Chubut. El picante patagónico. Lucas Matías Montesino. Triunfazo para Lucas Matías Montesino. La justeza. La justeza al momento de impactar. Valió su peso en oro. Gran victoria del nacido en Chubut. Para seguir creciendo. Para aspirar alguna corona. Para seguir soñando. ¿Por qué no? Después de una muy mala. Vienen siempre las buenas. Señoras, señores, tome el asiento. Consejos de primera.